Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy me acompaña Fafa. Fafa es una profesora de Indonesia y ella también está. Por el momento estudia español, pero al mismo tiempo enseña español para principiantes. Vamos a conocer un poco de su historia. Fafa, súper bienvenida. Cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Hola a todos. Hola, Flora. Me llamo Fafa. Soy de Indonesia, vivo en Bogor. Tengo 23 años y soy fundadora o creadora de iObloger Español. Es una plataforma, es una cuenta de Instagram que hice hace dos años y allí comparto contenidos, comparto mis conocimientos del idioma español para los indonesios y también abro cursos para principiantes. ¿Cuándo empezaste a estudiar español? Empecé a estudiar español en 2020. Antes no sabía nada de este idioma y a veces me confundaba con el portugués porque para mí los dos son muy similares. Y en 2019 iba a clases de Zumba casi tres veces a la semana y como saben ustedes, la mayoría de las canciones son en español. Pero en ese momento no me daba cuenta de que era español. Estudio español desde hace más o menos dos años y bueno, sigo aprendiéndolo, sigo estudiándolo y porque hay muchas cosas interesantes en español, hay muchas palabras que aún no conozco y bueno, pero disfruto mucho, disfruto mucho del aprendizaje. ¿Has visitado algún país de habla hispana? Nunca. Nunca he visitado ningún país de habla hispana, pero me gustaría mucho. Me gustaría visitar España y países de Latinoamérica, sobre todo México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. ¿Cuál es tu acento favorito? Mmm, mi acento favorito. La verdad es que me gusta mucho el acento argentino, el castellano rioplatense. Me encanta cómo pronuncian la letra y griega y no sé, me gusta el acento. Y también me gusta el acento madrileño y el acento andaluz. Aunque a veces me cuesta mucho entender el acento argentino y el acento andaluz, pero me suena fascinante. ¿Has encontrado palabras similares entre tu lengua materna y el idioma español? Entre Indonesia y el español, creo que sí hay muchas palabras que son similares, pero creo que las tomamos del portugués, no del español. Por ejemplo, la palabra bandera. Aquí decimos bandera. La palabra fiesta, pesta, mesa, mella, zapatos, zapatu, lámpara, lampu y también tenemos una palabra que es 100% similar. Es una palabra gratis. Sí, palabra gratis. Pero no tenemos palabra gratuito. Solo tenemos la palabra gratis. ¿Te enseñaron español en la escuela? No, no me enseñaron el español en la escuela ni en el colegio, porque la única lengua que es obligatoria para aprender en nuestra escuela es el inglés. Así que aprendo inglés desde que era muy pequeña, desde que estaba en la primaria hasta en la universidad. Y en algunas escuelas, algunas escuelas tienen la clase de lengua extranjera, pero es opcional y no es igual en cada escuela. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, teníamos una clase de francés, así que sí aprendía el francés cuando estaba en la secundaria. Pero tengo algunos amigos que estudiaron en otra escuela y aprendieron el japonés o el alemán. Pero el español, creo que no. O quizás sí en las escuelas internacionales, pero no estudié allí, así que no sé tanto de eso. Y cuando estaba en la universidad, estudiaba en la facultad de humanidad, estudiaba literatura árabe. Y en mi facultad hay otras carreras de idioma, por ejemplo, literatura de francés, de inglés, de japonés, de coreano, de indonesio. Así que hay muchas clases de lenguas que podíamos tomar. Por ejemplo, yo tomaba una clase de italiano. Hay clases de francés, de español, de italiano, de japonés, de holandés. Pero no tomaba clase de español, sino del italiano. Porque en aquel momento no tenía interés en el idioma español. Así que sí, aprendí el italiano, pero nunca lo uso. ¿Qué le recomiendas a las personas que están estudiando español? Lo que recomiendo para estudiantes del español es repetir, repetir e imitar. Es muy bueno para mejorar la pronunciación, para mejorar la expresión oral. Porque muchas personas sí saben escribir, saben leer, pero cuando es tiempo, cuando es hora de hablar, tienen miedo, tienen vergüenza y no tienen confidencia al hablar. Así que repetir e imitar es muy importante. Por ejemplo, yo escucho canciones, escucho muchos podcasts con transcripciones. Y canto, canto e imito las personas, los nativos, imito a los nativos cuando hablan. Y eso así mejoró mucho. Y también hay que dedicar tiempo para aprenderlo, porque si no dedicamos tiempo, no vamos a aprender. Yo sé que muchas personas están muy ocupadas con su trabajo, con su estudio. Y incluso cuando son padres y que tienen hijos, bueno, sé que es muy difícil dedicar tiempo para aprender, ya que están demasiado ocupadas con sus cosas. Pero si de verdad quieren aprender el español, tienen que dedicar tiempo para aprender. Y también no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan vergüenza al hablar, porque, bueno, muchas personas cometen errores. Yo también cometo muchos errores cuando hablo español. Y, pero, si, si tienen miedo a cometer errores, no van a aprender nada. Créeme. Porque, bueno, si nos enfocamos a los errores, al miedo de cometer errores, no podemos, como digo, no podemos enfrentar el miedo. Y seguimos, seguimos pensar que no, que no lo vamos a lograr. Y, bueno, muchas gracias, Flora, por invitarme a este video, a tu YouTube, y a todos por escuchar, por ver este video. Sígueme en Instagram, arroba, ayoblayer.español, ayoblayer.español, y nos vemos. ¡Chao! Me encanta la actitud de Fafa. Hablar y permitirse cometer errores es de lo más valioso al momento de aprender un idioma. Gracias por ver el video. Y no olviden seguirnos. ¡Chao!